Hola chicos y bienvenidos a mi canal Los Juguetes de Valen Hoy estoy super emocionada porque hoy les voy a enseñar mi colección de Silvanian Families o Calico Critters, como ustedes lo llaman en su país Acá yo ya me puse medio en el ambiente y me puse en la casita de Silvanian Bueno, acá verán la cocinita, ¿no? Esta cocinita va a salir muy pronto en un video, eso espero, porque la estoy terminando de editar Ya lleva un buen tiempo ese video, pero todavía como que no me... No... no sé, no me termina de gustar cómo está quedando Así que muy pronto, capaz, si se puede, voy a sacarlo Bueno, empecemos Primero les voy a mostrar esta, que esta es una de mis Silvanian favoritas Bueno, porque ella tiene un vestidito, ¿no? Ella tiene un vestidito de color rosa, con rositas, con florecitas Tiene como si fuera un delantal blanco, con un monito Es blanco, es una conejita Las orejitas las tiene como rositas Esta, esta yo la llamé Claribel No sé, porque a mí me gusta el nombre Claribel Entonces dije, bueno, esta la llamo Claribel Bueno, la voy a dejar a un ladito Acá traigo a este, que este yo lo llamo... yo lo llamé Miles Yo a cada uno le puse un nombre diferente, literal Bueno, em... este tiene una ropita verde Este es como una ardillita Chiquitito tiene... me encantan las decoraciones que tiene ahí en el cuello Muchos lo silvañan Es blanca Bueno Acá, que esta la llamé Rosita Porque tiene toda la ropita rosita Y como que se le veía Esta es como la hija de esta ¿No? Porque miren, son iguales Bueno, sí Ahí los estoy dejando todos Esta Esta la verdad me encanta Esta es nueva Después van a ver por qué Ella es una gatita Me encanta Tiene la ropita de color amarilla Con flores también Tiene la colita acá El pelaje es eriz Es una gatita así Súper tierna Y se le ven ahí los pelitos Bueno, ahí está Em... Bueno, acá está este Que este también me gusta mucho Este me vino con la casita Que está ahí por ahí Que es amarillo Bueno Esa casita me vino este Y con su hijita Este me gusta porque Aunque no es real real Me gusta porque Igual tiene como la ropita en los detalles Y todo eso Entonces me encanta Tiene como si fuera Unos pantalones Em... Ehm... Ehm... Con cuadrados Blancos Y amarillos Acuadra... Acuadrillados Ahí está Acuadrillados Em... Tiene una remerita Blanca Blanca Y tiene estos tirantes Que en realidad Son todos pegados Onda Todo esto es pegado Todos juntos Es un conjunto ¿No? Bueno Em... Y acá Y acá Todo esto se saca Como en una pisa Es una pisa Una pisa Una pieza Perdón Es una pieza Eh... Toda una pieza Y me gusta Porque tiene Tiene la corbatita Entonces es súper lindo Me encanta Es un conejito Es blanco Bueno Vamos con la hijita Y esto es Es... Más como marroncita No, marroncita no También blanca Básicamente Pero es como un poco Más gris No sé Es como blanco O grises Es raro el color Que tienen Pero me encanta Porque esto tiene Como un vestidito También blanco Con rosas Con flores Eh... Al nombre Lo llamé Tomás Lo llamé Tomás Eh... Lo llamé Tomás Bueno, sí Y a este todavía No le puse nombre Porque... Esto todavía no No tiene nombre Me encanta Es súper linda Bueno, ahora vamos Con este Que este también me encanta Este se llama Eh... Jonathan No sé por qué Pero me gusta también El nombre Jonathan Tiene... Tiene el pomponcito De colita Tiene también acá Su camisa Con... También cuadritos Acua... Acuadrillada No sé por qué Se me hace tan difícil Esa palabra Acuadrillada Eh... Y tiene rojo Tiene blanco Y tiene verde Es como navideña Por decir así Tiene acá la parte blanca Así, blanca Y tiene unos botoncitos Ahí rojitos Súper lindos Es de la familia Conejo chocolate Tiene un pantaloncito Amarillo Se le saca Todo el pantaloncito Está separado La remera Entonces se lo puede sacar Tranquilamente Es súper tierno Bueno Eh... Acá Está Esta que Esta es la mamá O sea Acá Estamos toda la familia Esta Y el papá Y el papá Acá está Esta es la familia Entera Eh... Acá está la mamá Se llama Verónica O sea Es que hay nombres Que a mí me encantan Entonces dije Bueno Les pongo así A mi silvania Bueno Bueno... Eh... Bueno... Acá está Esta conejita Que está Eh... Se llama Verónica Como les dije Tiene como El velaje de color Marroncito Clarito El vestido Es muy parecido A esta Como verán Esta es muy parecida A esta Las dos son originales La verdad Es que sí Eh... Porque aparecen las dos En el catálogo Así que las dos son Originales Eh... Bueno Son muy parecidos Los vestidos No sé por qué Bueno Estos Ahora sí Vamos con la hijita La hijita Tiene también Un vestido Blanco Con flores Y como un Elástico Que le sostiene El cuello ¿No? El cuello Eh... Rosa Bueno Acá Está Tomás Es el papá Eh... Tiene también Un... Tiene Un jardinerito Acuadrillado En mi salió Eh... Con... Tiene cuadritos Eh... Blancos Y verdes Y acá le falta un botón Porque lo tengo hace un montón De tiempo Tenía dos botones Rositos Y bueno Ahora le falta uno Pero no importa Eh... Eh... Dije Dije Bueno Vamos a ser gemeladas Eh... Este es el último Este se llama Joaquín Es un perrito Eh... Tiene una ropita verde También Y... Bueno Eso Miren Miren Acá se los voy a ir poniendo Todos Para que vean Porque tengo bastantes Creo que tengo entre 13 y 12 No sé Pero sí tengo muchos La verdad Entonces estoy súper feliz Porque la verdad es que sí Tengo un montón Ahí la verdad no se ve Todos Pero... Ahí Ahí Que si se caen Es porque la casita No es tan grande Para todos Pero sí Tengo muchos Miren todos estos Wow Así que son muchos Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Si eso sí Denle un like A un gran like Hoy estoy muy trabada chicos Bueno Si eso sí Denle un gran like Y bueno Espero que les haya gustado Y buenas vacaciones de verano Porque esto todavía queda un ratito De tiempo De vacaciones de verano Así que Buenas vacaciones de verano Chau chicos Nos vemos en el próximo video Bye Bye